Chicos, 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 chicos. Today I play Minecraft because I like when I play Minecraft. If you like this video, please push to like. Push. Push será como presiona, ¿no? Quiero pensar eso y no que soy subnormal, chicos. No soy subnormal. Yo soy inglés. Yo soy nativo de España. O en España no me nega. O nada, da igual. Tú me entiendes. Pam, pam. Ok, necesito sacar mi iron golem. Digo, mi snow golem. Ya que él me puede defender de la galaxia. Así es siempre, de la galaxia. Pero dale, estás jugando contra los jugadores, no con la galaxia. Tranquilo, yo quiero que me defiende de la galaxia porque los jugadores yo mismo me defiende. Uy, damn, casi. Ok, quiero pensar que mi hombre de nieve... Oh, perfecto. Este es que me empuja. Oh, damn, damn. Oh, damn. Este es que me empuja el cabronazo este. No me deja acercarse, desgrado, porque mi hombre de nieve me respeta como persona, como gamer, como... Se va a morir, eh. ¡Ah! Ahora, peputo. No es cierto. Súper malo. Es porque siempre le dan esta mascarita de los huevos. Ahora da igual. A ver, estoy casi full diamante. Y... ¿Qué? ¿Qué? No sé que había matado a mí. ¡Ja! Ahora sale. Ok, dos menos. Perfecto. ¿Dónde está... Snowing? Le voy a decir... Eh... Nievin. No sé cómo voy a ponerle nombre a este pendejo. ¿Dónde está hoy? ¿Se murió? No. ¿Dónde está el pendejo este? Sé que estaba vivo, pero no lo ha matado. No te quiero hacer, es un normal, eh. Si no quieres venir conmigo, me lo dices. ¡Eh! ¡Tú! No le puedo empujar. Bueno, da igual. Algún día vendrá. Algún día regresará hacia el lugar de procedencia. Lo que vendría siendo mi mano, porque yo lo creé. Ya ves, aquí está. Ay, Dios mío, me siento feliz porque está aquí junto conmigo. Junto a mi gameplay. No, no lo maté. Eh... Aquí hay algo importante. Pues hay lava. No sé qué tanto me importa, pero bueno. Ok, solamente quedamos, de hecho, muy poca gente. Y, de hecho, los que están... Los pocos que quedan están por ahí y por aquí. Ok, otro menos. Se murió, eh. ¡Perfecto! Ahora solamente quedan unos cuatro. Quisiera un poco más de... Eh... A ver, quisiera un poco más de... De cosas para armarme y eso. Pero ok, ok, ok. Vamos a matar a ese pendejo. Vamos a matar a ese pendejo. ¿Dónde está Aaron Wallen? Ok, vamos a matarlo. ¡Wow, wow! Pega demasiado, pega demasiado. ¡Ah! Se me la dio, pero no vale. ¡Punch! Encima me quemo yo. Me autoquemo yo solo. Encima me caigo por caída. Me caigo por caída maravillosa. ¿Qué? ¿WTF? ¿Quién está superlás? ¿Qué pedo? Chicos, segunda partida del día de Today. La verdad es que yo quisiera hablarles en inglés, pero sé que como ustedes son cholos lo van a entender. Más caos. La gente de AP, chicos, no se molesten. Todos somos gringos, ya. Todos somos gringos. La verdad es que hay que aceptar sus races. Yo la verdad es que tuve que aceptar... A mí no me gusta ser gringos, ya, pero tengo que aceptarlo. No me gusta ser gringos, pero tengo que aceptarlo porque son mis raíces. Es lo que yo... Con lo que yo nací, lamentablemente. Yo quisiera ser el cholo. Pero no puedo, eh. Tengo que aceptarme. Bueno, da igual. ¿Ahora qué hago? Vamos a hacer mi pequeño bunker. Y aquí, ahora sí disparar. ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Alguien me puede espaldar. ¡Oh! Está que viene, está que viene. Pinche pendejo, eh. Quiero jugar, quiero jugar sucio, eh. Puto, eh. ¡Eh! Me quedo unas flechas nomás, eh. Me la voy a poner un poquito, güey. Ok, hemos llegado al centro. Perfecto. Quisiera armarme aquí. ¡Oh! 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 ¡No! ¡Me matan, güey! No sé a quién lanzó esto, güey. No le caigo a nadie. Ok, perfecto. Vamos a hacer nuestro Iron Golem aquí, ahora sí. Digo, Snow Golem, que siempre me equivoco. Vamos a poner esto por aquí, esto por aquí. Necesito, en realidad, los huevos en la mano. Bueno, eso nunca va a sonar bien, eh. Pero bueno. ¡Oh! Protección 2. No huevos en la mano. Juega. Estarás viendo el gameplay con tu padre, almorzando. Que alguien diga eso. Es como que... Joder, se me acaban mis flechas, eh. Que alguien diga eso mientras que comes nunca es placentero. Pero bueno. Y te lo digo porque hay veces que me he puesto a ver gameplays de gente mientras que como. Y eruptan, ¿sabes? Y tampoco es placentero. Que erupten mientras que estás comiendo. Pero bueno, da igual. Que vaya a dar a Super Barry's al final. No sé si alguno se lo tomará mal. A ver, quisiera encontrar... Esto va a venir aquí, ¿qué pedo? ¡Pim! Le dio. ¡Oh! Tiene muy poca vida. Le podría dar dos fechas más y se muere, creo. Tiene suerte el cabrón de que se mueve, ok. Tengo una stack de flechas en realidad. Quisiera una brújula, la verdad. Porque no sé qué verga dónde están los demás. Creo que están escondiendo mis habilidades porque tienen miedo, chicos. Tienen miedo. Ah, tengo un narpel, era para saltar a donde estaba el pendejo del otro. De atrás, que tenía poca vida. Voy a saltar a este pendejo de aquí, quiero primero. ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Ah, madre que es un normal! Chicos, no se rían, pede, de mi gameplay. ¡Chaman! Es que lo que pasa es que... Lo que pasa es que... Me equivoqué, pede. Todos cometemos equivocaciones. Si quieres, pregúntale a tu padre cómo naciste. No mentira. Bueno. Este... Vamos a jugar este de aquí. Creo que va a ser la última. Yo no sé. En realidad quería ganar una, ¿ya? Pero como quería grabar también hoy día video para el primer canal. Que de hecho no creo que suba corto. Eso por ahí. A ver, chicos. Si que voy a subir un corto. Mejor lo hago con tiempo. Mejor este de aquí. Lo subo otro día. Es que decir... Si tengo ideas para corto, ¿ya? Pero es que lo difícil no es pensar la idea en sí. O sea, no es pensar... Diga, ah, voy a hacer esto. Está buena la idea. Está buena la idea. O sea, lo difícil es este... Es escribir un guión que vaya con la idea y que vaya bien. ¿Sabes? No es como que... No es como que piensa la idea. Voy a hacer una historia de... De Steve y Kaobi que se van a la luna, por ejemplo, ¿ya? Eso es fácil de pensar. Pero claro, difícil es pensar cómo se van a ir en el trasfondo de los diálogos. De por qué van a ir a la luna. O yo qué sé. Cómo regresan. Cómo es que en realidad van. Porque debes de todos saber cómo hacen una nave en Minecraft si no es con mods. Ya. Pero bueno, da igual. Entonces, cositas así. Entonces, eso está difícil. Eso está cabrón. Eso está un poquito jodido. Pero bueno, no pasa nada. Algún día lo haré. Lo que quiero es tener video todos los viernes en el primer canal. Oh, casi me mata. What the fuck, güey. Le estuve atacando dos horas antes de que se me empezó a atacar. Ok, está muy armado. Está muy armado en realidad. Eso es verdad. Tengo un Blaze. Tengo regeneración. Me la voy a tirar. De hecho, no te callas un normal, eh. Que te necesito. Suena muy... Suena muy homosexual. Te necesito. Ven, que te necesito. Y no me sé lo demás de la canción. Había una canción. Esa es la típica canción que ponían en los quince años. La quinceañera. Tengo un chingo de lado. Otra. Podría montar mi propio Nether aquí mismo. Ok. Quisiera Ender Pearl. Dime que hay Ender Pearl por aquí, please. Creo que esto ya había revisado en realidad. Voy a botar el Blaze. Voy a ponerme esto en la... ¡No le peguen esto! ¡No le peguen esto! ¡No le peguen, weón! ¡No le peguen, pucha! Están que se peleen los hermanos. No se peleen, pucha madre. En realidad, los Blaze sí que pueden matar a los... Digo, los Snow Wallens se pueden matar a los Blaze. Lo va a matar ahora. Le queda una huella. ¿Ya ves? Pues encima también le dio un fuego. ¡Pucha! ¿Y por qué me saltó? ¿What? ¿What? ¿Por qué me saltó esto, weón? ¡Lol! Este poco también se puede armar. No sabía, eh. O sea, si yo le tiro a mi... A mi Iron... A ver si le digo Snow Wallen. A mi Snow Wallen si le tiro la armadura, el pavo se arma. Yo no tenía ni idea, weón. Ya viste cuando tienes un esqueleto y tiene Campykaplut. O no sé cómo se llama Campykaplut. Le tiras cosas y se lo agarran y se lo arman y ya le sirve. Pues lo mismo con el Snow Wallen. Vaya, que eso solamente es en este servidor. Si no, voy a pensar que es en el Minecraft real. Ok, le voy a poner aquí un poco de esto para no caernos. De esta manera. Así, un poco de protección. Chicos, usen protección, chicos. Usen protección. Si no, pero no tiene sus padres. No mentira. A ver. Esto me lo pongo en la mano. No tengo arco, weón. What the fuck? ¿Y ahora qué hago? Ay, yo me tengo miedo. Tengo miedo. Tengo sed. Tengo sed y miedo. No tiene nada que ver, pero bueno. ¿Qué hay que team? Subnormala. Subnormala. Chicas, subnormal. Wastat, Odo. No, mentira. A ver, vamos a hacer algo, chicas. Que quedan solamente dos chicas. Si no, esta también es chica, ¿no? ¿Qué pedo? Esta también es chica. ¡Ah! Chicos, no me pego. Ok, vamos a hacer algo. Vamos a jugar a la ruleta rusa. En realidad no me están escuchando, ¿sí? Van a venir uno por uno. Y si sobreviven, no mueren. Uy, no. Dari, él sabe lo todo. ¡Ah! Maldición. Los se los están agarrando conmigo porque estoy en el centro nomás, ¿no? Que verga. Ok, si es que me dejaron que sea acercarme o algo. Ya lo sabes. Es que, mira, ahorita, de hecho debería regresar al centro porque van a rellenar los cofres. Ya ves, te lo he dicho. Es que soy el puto... Soy el puto amo, no mentira. ¿Van a rellenar los cofres? Te apuesto que me dan ahora mismo un poco de enderpearl. ¡Enderpearl! Pues no. A ver, aquí enderpearl. ¡Oh! Lo sabía. Ok, ok, ok. Necesito esto. Esto para allá. ¿Es que ya he jugado enderpearl, no? Sí, soy demasiado listo. Ok. Ahora sí, ¿no, cabronas? ¿Dónde estaban ellos? Pam, pam. ¿Dónde estaban? Ah, están por aquí. Ahora sí, ¿no, cabronas? Pero aún con mi manzana de noche. Por una de noche, ya sé. Hasta luego, tú. No se ha muerto, what the fuck. Vamos a ganar en tu vida. Y ahora tú, fuera. ¡Damn! ¡Damn! Ahora sí, para arriba. Y me pongo al agua todavía. Easily. Chicos, sencillo, chicos. Sencillo gameplay. Sencillo, sencillo. Simple, fácil. Re que te fácil. Pero bueno, voy a dejarlo por aquí. Uy, me han mandado otro. Dios mío, ¿quieren que sigan jugando? ¡No! Es como el vicio. Es como cuando vas a Las Vegas. Y no hay reloj. Como Pokémon, para que te quedes jugando todo el día. Guarda igual. Vamos a ver esta más ya. Ya me voy. Si no me voy, chicos, para esta. Salveme, chicos. Salveme. Hay una canción de Salveme que se llama Sálvame de la oscuridad. Era de RBD. Y ahora... Yo no veía RBD ya. Mirando por otro lado y sudando. Yo no veía RBD. Pero yo tenía unas primas que se iban en RBD ya. Y como yo paraba en la casa de mi abuela. Que ahí es donde vivían ellas. Pues siempre que iba a su cuarto o algo así. En plan... A ver, eso era también muy mal. Si no, no vayan a mal pensar. Era como que el cuarto en el cual íbamos a jugar un monopolio. O íbamos a jugar cartas. O nos daban papelitos. Para que mis primos y yo... Hasta luego. Se me cayó. Para que mis primos y yo pudiéramos dibujar. Entonces, este... Se cae, se cae, se cae. Entonces, este... Íbamos ahí y ellas siempre venían RBD. Y esa canción... De donde escucharla al final se me pegó con la tontería. Entonces, esa de... Sálvame de la oscuridad. Sálvame de la oscuridad. Y había un negro llorando. No, mentira. Ya me caí. A ver, voy a sacar a Snowy. Que al final el pendejo no... ¡Uy, no! ¡Pucha! Ese no era. No tengo pico. Y ahora quedo. Se cae con la pala. Te preguntarás. Pero creo que no salen cuatro, ¿no? Ya ves, me salió menos. Ah, pues tengo aquí Snow... Tengo aquí nieve. Ahora, tranquilidad. Puedo sacar a Snowy. Tranquilos, no convulsionéis. Snow va a salir. ¡Pum! Ahora sí, Snowy. Ha sido invocado por mí. ¡Ah! ¡Estamos ahí, pendejo, güey! Puta, me van a matar por Snowy, pendejo. Ok, ok. Vamos a poner regeneración. Que se peleen entre estos dos. Cuando se peleen yo voy. Ven, pendeja, ven. ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Pu! Pendejo. Se me laguea, güey. Y vuelta. Y es como que se me lagueó. Y empecé a regresar de nuevo. A ver. ¡Qué pende! Me lo he hecho, en realidad. Sí me lo he hecho muy bien. A ver. Puedo haber salido mejor. ¡Mío pollito, qué mono! Puedo haber salido mejor este. ¡Qué otras pollitos, qué mono! ¿Por qué ha sido tres pollos de un huevo? ¿What the fuck? Eh, pero bueno. Ya ganó, ¿no? Que pedo si ya ganó el pendejo este. Bueno, espero que les haya gustado. Yo me voy... ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Esto de aquí le tiran? ¿Quieren que siga jugando? No, no. Tranquilidad. Nos voy a dejar por aquí. Mañana habrá otro gameplay de repente de Skyward. Siempre subo Skyward todos los días. No, no lo vamos a engañar. Pero bueno. Espero mucho que les haya gustado. Like, suscríbete, suscríbete y nos vemos aquí. Mañana en otro gameplay. O más tarde de repente. No lo sé, chicos. No lo sé. Me voy a suicidar. Me voy a autosuicidar a mí mismo. Yo solo sigo ayuda de nadie. ¡Ah! ¡Hasta luego! ¡Chau!